Creo que coincidimos con el gobernador que si se puede evitar la ley de emergencia mejor, acá no hay que victimizarse, de lo que se trata es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pueda afrontar los aguinaldos, para eso nosotros hemos cumplido con todos los compromisos con todas las provincias de Argentina, primero aplicando y respetando la ley federal de impuestos que permite una distribución diaria a todas las provincias, en este caso en los primeros 6 meses las transferencias del gobierno central a las provincias han sido 23% superiores a la del año pasado y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires hemos enviado mil millones adicionales por decisión de la Presidenta de la Nación para ayudar al gobierno de la provincia que pueda afrontar el pago de salarios y aguinaldo. Esos mil millones son extraordinarios, ¿no? Exactamente, son extraordinarios como bien lo señala usted. Así que de lo que se trata es que en este caso quienes tienen la responsabilidad de conducir la provincia de Buenos Aires puedan afrontar los compromisos que han asumido y sobre todo con los trabajadores del Estado. El mundo vive momentos muy difíciles, como ustedes saben hay crisis en Europa, todavía no está superada la crisis en Estados Unidos, en el mundo hay una gran incertidumbre y nosotros desde el gobierno nacional estamos haciendo todo lo posible a partir del desarrollo de políticas contracíclicas para que no pare el nivel de actividad económica que creemos que este año nuevamente la Argentina va a volver a crecer, estamos comprometidos para que ningún argentino pierda ningún puesto de trabajo y para que la Argentina siga creciendo en estas políticas que han desarrollado en los últimos años que han permitido el crecimiento de la economía argentina pero también con inclusión.